Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy empezamos donde nos dice el Evangelio que Jesús se mudó del pueblo de Nazaret a el área de Galilea, después de que Jesús se enteró de que habían arrestado a Juan el Bautista. Dice que se fue cerca de los pueblos de Zambulón y Neftalí. Jesús se fue a vivir a una tierra donde ya casi no había fe en Dios Padre. Donde había muchos judíos extraviados, judíos que ya no creían en Dios, pero sí creían en otros dioses. Me impresiona como Jesús va a donde ya no hay fe y empieza a predicar lo siguiente. Les dice así, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Vemos como Jesús no se olvida de los descarriados, no se olvida de los pecadores, de los que ya no había esperanza de que algún día volvieran a la fe en Dios. Jesús con su predicación y con sus milagros rescata a los perdidos, rescata a los olvidados. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que algunas personas en nuestra vida ya no van a cambiar? Que siempre van a seguir igual. Que son cabeza dura y que es muy difícil que se acerquen a Dios. Tal vez puede ser un hijo, una hija, tal vez el esposo o la esposa, o algún familiar, o tal vez toda la familia. A veces nos desanimamos y pensamos que nunca se van a acercar a Dios. Porque no les interesan las cosas de Dios. Vemos su conversión muy lejana y pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero déjame decirte hoy, hermano o hermana, que Dios sí escucha nuestras oraciones. Y aunque tú pienses que Dios no te escucha y no convierte a esa persona que tú tanto le pides. Déjame decirte que Dios sí te escucha. Y si oras con mucha fe, un día Dios te hará el milagro. De salvar a ese ser querido o a esa familia por la cual tú le pides todos los días. Esto me lleva a recordar la historia de un gran santo, el padre San Juan María Vianney. Un santo sacerdote que como no era muy inteligente y lo consideraban torpe, lo mandaron a una iglesia en un pueblo que se llama Ars en Francia. En ese pueblo ya nadie tenía fe, nadie tenía fe. Solo había una misa en el domingo y solo iban como unas tres personas a la misa. Y ya nadie creía en Dios. Se dedicaban al libertinaje y todo tipo de pecado. Llegó este santo sacerdote y empezó a visitar casas, a orar muchísimo y a exhortar a las personas a que se convirtieran a Dios. Vemos como Dios derramó su gracia sobre donde ya no había esperanza, donde ya no había fe. Es allí donde a Dios le gusta actuar. Donde todo parece que ya se terminó, donde ya no se puede hacer nada. Es allí donde Dios más se manifiesta muchas de las veces. En Romano 5, versículo 20, nos dice la palabra. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Esto nos recuerda que para Dios las cosas no están perdidas. Y aunque pensemos que donde están los drogadictos, las prostitutas, los alcohólicos, los enfermos, los matrimonios destruidos, donde todo se ha acabado, es allí donde más Dios está tocando la puerta del corazón de esas personas. Por eso vemos como Él en los evangelios, Jesús salva a todo tipo de pecadores, mostrándonos que Él viene a rescatar a los perdidos, a los que el mundo ha rechazado. Si tú algún día te has sentido, hermano, hermana, rechazado por el mundo, si algún día has pensado que ya no hay esperanza para ti, déjame decirte que Dios es tu esperanza, que Jesús vino al mundo para decirte que te conviertas, que nos convirtamos, que Él vino a salvarnos y Él tiene una nueva vida para ti. Por eso, hermanos, nunca dejemos de orar por nuestros familiares, que no se quieren acercar a Dios. Nunca dejemos de pedirle a Dios por ellos, porque cuando menos pensemos podemos ver una gran conversión en ellos. Tal vez pueden atravesar, Dios no lo quiera, pero tal vez puede llegar una enfermedad que los va a llevar a conocer a Dios. Tal vez pueden atravesar un problema grande que los va a convertir a Dios. Tal vez algo va a pasar en su vida que los va a hacer reflexionar en sus vidas y que van a sentir la voz de Dios en sus corazones. No nos desanimemos, hermanos. Sigamos orando y pidiendo cada día por nuestra familia, que aún no conoce el amor de Dios. Porque si ellos conocieran en verdad el amor y la paz de Dios, les aseguro que desde hace mucho tiempo se hubieran acercado a Dios, más sin embargo, no lo conocen. Y basándome en la primera lectura del día de hoy, donde nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, Y esto me lleva a cantar una canción que el Señor me regaló en estos momentos, cuando estaba en este momento de la reflexión del tema de este día. El Señor Jesús me regaló esta canción para cada uno de ustedes. Espero les guste y vamos a escucharla. Dice así. Dios está a tu lado, Él escucha tus peticiones. No te desanimes en seguir orando. El tiempo llegará, confía en Jesús, Él no te dejará. No te desanimes en seguir pidiendo, pues Él nos dijo que en toque su puerta, Él le abrirá. No te desanimes, si se acaba tu fe. Recuerda que Jesús tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Ora, ora con fe, Pues ya verás que Él responderá a tus necesidades. Ora, ora, ora con fe, Pues María intercede por sus hijos, ella es madre de amor. Ora, ora con fe, Y cuando menos pienses, Dios te dará lo que tanto has pedido. Ora, ora con fe. En la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice así. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén, hermanos y hermanas. Que esta pequeñita canción les haya ayudado. Y que la reflexión de este día nos ayuda a seguir orando con fe, sin desanimarnos. Orar, ora, ora con fe, Pues Jesús escucha cada una de tus peticiones. Orar, ora con fe, pues ya verás que Él responderá a tus necesidades. Orar, ora, ora con fe, pues María intercede por sus hijos, ella es madre de amor. Orar, ora, ora con fe, y cuando menos pienses, Dios te dará lo que tanto has pedido. Orar, ora con fe. Orar, ora con fe.